Hola, esto es Comunidad Sonora, en Aragón TV. Hoy nuestros invitados son oscenses, aunque perfectamente podrían ser de más al sur. No de Teruel, sino de Andalucía, porque a ellos les gusta el flamenco, la rumba... Aunque en sus canciones podemos encontrar otros estilos, como el rock. Sus conciertos suelen ser muy divertidos, por eso te recomendamos que te relajes y disfrutes del programa de hoy. Tienen un disco publicado, pero andan ya trabajando en nuevas canciones. Alguna de ellas la podrás escuchar de forma exclusiva a continuación. Hoy, en Comunidad Sonora, La Talega. ¡Bienvenidos! Comunidad Sonora, La Talega. Contradiciones de cartón y de cemento, los peces gordos siempre con el mismo cuento. Abre los ojos, no prepares el momento. Contradiciones del dinero y del lamento. Desilusiones de cartón y de cemento, los peces gordos siempre con el mismo cuento. Abre los ojos, no prepares el momento. Contradiciones de cartón y de cemento, los peces gordos siempre con el mismo cuento. Contradiciones de veras ciegas. Y en los divanes, solo con tal sus penas, no se compraron la primavera. Desilusiones, gente se pega De vacaciones, solo de otra manera No se compraron la primavera Yo vivo en la calle, calle bienvenida Ya son de los nadie, ven mira el tranvía y síguelo Síguelo, 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 síguelo La Talega, bienvenidos a Comunidad Sonora en Aragón TV Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Vamos a empezar por el principio, como se suele decir ¿Cómo arranca el proyecto de La Talega? ¿Es vuestra primera experiencia como banda o ya teníais ya otras con otras formaciones? Alguna cosa ya había habido, bueno por lo menos por mi parte Sí, estuve en una época en un grupo que se llamaba Jesús y los 12 Que ahora ya no hacen nada por ahí, pero bueno Eran más contundentes igual Era más jarró, un heavy así más clásico, estaba muy bien Yo creo que un poco todos, venimos de grupos y de bandas y de andaduras ¿Por qué el nombre de La Talega? La Talega es un saco, ¿verdad? Como bien dice siempre Javi, que los cargó y los descargó Él trabajaba en un muelle cargando sacos Hice una canción sobre eso y entonces ya se quedó este nombre para el grupo La verdad que no sabíamos cómo llamarlo Y teníamos la canción, teníamos un concierto ya para hacer Y al final se decidió pues La Talega ¿Los componentes de la banda ya os conocíais del circuito musical ostense? ¿Cómo se formó la banda? Por ejemplo, con Santi nosotros nos conocemos hace muchos años Desde críos prácticamente, cuando te montas el grupete en el garaje Desde que empezamos ahí en la andadura De Grunge, mi primer grupo Con Vanady y tal, para aquí y para allá Yo luego he experimentado así muchas cosas Con reggae, con electrónica, con otras bandas hasta jazz He tocado la batería Y siempre hemos coincidido más o menos, ¿no? Luego he estado fuera, él también Ha habido épocas que te juntas, ¿no? Otras épocas que te separas y no sabes... Bueno, con los bares también hemos coincidido bastante Y luego, eso es Pero yo creo que un poco es el saco ese, ¿no? Donde intentamos meter todos los estilos que aportamos cada uno Nuestras experiencias musicales Y porque también Nico es bien guitarrista de jazz Que le encanta Jam Sessions Y está metido en el circuito este En Manuel Bateria que tenemos pues también Entonces con toda esa fusión de músicos Es difícil responder a la pregunta del millón Para un grupo ¿A qué suena La Talega? Es como su nombre indica A La Talega, ¿no? A La Talega, ¿no? ¿Habéis creado un nuevo estilo? No, tampoco eso Pero tampoco somos un grupo de mestizaje Si al uso como un grupo de ska O un grupo de rumba O que fuso Luego también, claro La Talega Lo que siempre decimos Es que nos tienen que ver en directo Porque cambia bastante De un disco a ver un directo Donde sí que intentamos Hacer una historia Desde la primera canción hasta la última Volviste a pasar Detrás de la barra Y yo sin mirar Sin articular Ni media palabra ¿Cómo llego a vos? Si en esta carrera Derrapo en la acera Y contra los cristales Estallan mis quejas Allá hay Carmela No te muevas tanto Que hasta las botellas Cada vez que pasas Se quedan mirando Ay, 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 carmela No te muevas tanto Sacúres el barro Por ti va este trago Por ti va este canto Quizás salga el sol Tras esta tormenta Tras esta tormenta Tormenta de pares De copas De trajes Que visten las penas Ahogado el reloj Mojada su arena Borracio de amor Buscando calor Golpeo tu puerta Ay, ay, carmela No te muevas tanto Que hasta las botellas Cada vez que pasas Se quedan mirando Ay, ay, carmela No te muevas tanto Sacúres el barro Por ti va este trago Por ti va este canto Ay, ay, carmela No te muevas tanto Que hasta las botellas Cada vez que pasas Se quedan mirando Ay, ay, carmela No te muevas tanto Sacúres el barro Por ti va este trago Por ti va este canto Por ti va este canto Ay, ay, carmela No te muevas tanto Que hasta las botellas Que hasta las botellas Que hasta las botellas Cada vez que pasas Se quedan mirando Ay, ay, carmela No te muevas tanto Sacúres el barro Sacúres el barro Por ti va este trago Por ti va este canto Salud Bueno, pues vamos a relajarlo Venga, relajarse Claro que sí Eso, vamos a estirar un poco ¿No? Bueno, ahora vamos Habéis comentado antes Eres el principal compositor del grupo ¿Cómo funcionáis a la hora de crear canciones? La música, la letra Sobre todo la letra Sí que viene casi siempre Hecha ya Y la música Pues entre todos vamos aportando Viene en una estructura Y en unos temas Y en otros no Pero normalmente No acaba siendo como Como es al principio Normalmente Eso lo has dicho Con un cierto tono Negativo, ¿no? ¿Hay alguna canción? Y me dicen Esto es por menudo Menudo Esto no vale Esto no vale nada Hombre, algunas Se mejoran, ¿no? Sí, sí Otras ocurrirá lo contrario Pero vamos Digo yo Hay que saber parar en el momento Exactamente En el momento Exactamente ¿Y qué explican las canciones de la talega? Todo No sé Las experiencias que tienes No sé En tu vida diaria En el trabajo En el barrio En todo En tu vida Luego me gusta mucho hablar con la gente Y ver varios puntos de vista sobre las cosas Y eso me Me llama mucho la atención Si puedes escuchar las letras y tal Yo creo que El mensaje que manda es Es bueno Sí Sí, porque hay un doble sentido En las canciones Porque las canciones pueden sonar En cuanto a música Muy alegres O muy divertidas Muchas Pero luego te paras a leer las letras Y son mensajes en ocasiones duros De experiencias vitales fuertes Sí, por lo general Son experiencias de otra gente Que en un momento dado Incluso te puedes ver reflejado Hablemos de los conciertos Porque sin duda Es lo que da sensaciones Donde los sentís más cómodos ¿Cómo es un concierto de la talega? No sé En principio Yo creo que la gente Sabe una sensación De que ha llegado algo Enérgico Y con fuerza La verdad es que También queremos transmitir un poco eso ¿No? Soto en la otra parte del concierto Siempre Eso es una animación Que la gente baile Que se lo pase bien Que lo que decía antes Javi Que hay tiempo para todo A lo mejor hay un poco de evolución Desde el principio Que empieza una cosa así más Como podríamos decir Más tranquila Y luego poco a poco Se va animando Y al final Bueno El que se anima a bailar Se... A nosotros nos gusta muchísimo eso Cuando estás tocando Y ves a la gente bailar Buah Sí, incluso en algún tema Tenemos preparados Con su guitarra inalámbrica Se baja ya Pasa del micrófono y todo Se mete con la gente por ahí Lo pierdes Y estamos ahí con una escala Atada a caña Que pues no sé Te da ese rollo Que yo creo que es de lo más reconfortante ¿No? Cuando estás haciendo música Y ves que la gente baila tu música Y dices Queremos conseguir esto Y lo estamos logrando ¿No? Se lo pasa bien Se lo pasa bien Se lo pasa bien Luego intentamos también Trabajarnos La estética La imagen ¿No? Nos hemos puesto de acuerdo Que es difícil En cómo llevar la estética también Un poco Sí, es difícil Darle ese ambiente A lo mejor A lo que hablábamos De la talega Del mundo un poco De laboral El proletario A la vez que Que explosión Energía Y mensaje Un poco también De seriedad Nos trabajamos mucho La música también Nos gusta que suene todo Ya guay ¿No? Pues no sé Un sonido Potente Nítido ¿Verdad? Y nos trabajamos Los arreglos Mucho también Mueve la nave Ritmo de viernes No llega la hora A plegar Bailando con la talega Ya me estoy cansando De tanto esperar Blanca las caras Rojas miradas Siempre soñando En viajar Pan del obrero Brisa de hierro Camisa pa' remendar Sí La vamos a liar La vamos a liar Paran la cinta Risas, suspiros Gorros que echan a volar Ojos que brillan A golpes de vida Marcados pa' trabajar No toca el suelo No, no mira el cielo Se va derecho hacia el bar Charlada con los amigos Cerveza, vino Y otra vuelta más Y otra más La vamos a liar Ya sonar las sirenas La llamó Venga Ya salir de cura La vamos a liar Y otra vuelta más 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 Calega No te emociones No, no, no No te voy a coger La sirena que suena, dice que hasta el lunes no te vuelvo a ver. Calega, no te emociones, no te voy a acoger. La sirena que suena, dice que hasta el lunes no te vuelvo a ver. Volvemos a los conciertos. ¿Vosotros recordáis el primero de la talega? ¿El primero, primero? No, pero el primero está con talega, con ya... Sí, el primero con la formación. Formación, caña... Tenemos un recuerdo, vamos, buenísimo en el Edén. En la sala Edén. En la sala Edén. Que nuestra, vamos... Desde luego que fue el arranque, ¿no? Así... Además, el Edén tiene mucho cariño al Edén por la gente que está ahí, por todo. Y viene mucha gente, se llenó. La verdad que estuvo muy bien, muy bien, muy bien. Pone los pelos de punto y todo. Con muchos nervios antes de subir al escenario. Claro, cuando estás en tu pueblo, ¿no? Sí. Cuando lo tocas en casa, se te pone todo... La verdad que sí. De hecho, ahora en agosto vamos a tocar en Huesca. En Huesca, en las fiestas de San Lorenzo, ¿no? Sí, en San Lorenzo. Además, vosotros para un solo día. Eso también llena más, ¿no? Sí, sí, sí. El día 13, que es lunes, creo que a partir de las 10, en la Plaza Navarra. Y nos han dejado el día para nosotros, o sea que súper contentos. Sí, hemos tenido un buen trabajo. Sí, así otras veces que íbamos de teloneros, la pegatina o el arrebato, el año pasado estuvimos, tal. Que están muy bien esos conciertos, ¿no? Te dan tablas también y yo qué sé, tocas con gente buena, buenos medios, buenos equipos, pero nuestro día en Huesca se agradece. Y otros recuerdos así sobre un escenario que os vengan así, de esos buenos momentos que hayáis vivido con el grupo, con la talega, no sé. La verdad que todos los conciertos han estado bien, todos han tenido su... Sí, porque, bueno, viven con, no sé, con la gente del sitio donde has tocado o con otros grupos que ha habido que a lo mejor hemos coincidido también. Sí, muchas veces. Siempre se crea una buena... Sí, 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 siempre. A ver, hemos tenido mucha suerte con la gente que hemos coincidido. Y el hecho del trato, a lo mejor, nos cambia la manera de pensar en un concierto. Pero decir, joder, que gente más guay, ¿no? Como saben que bien se han portado, nos han tratado de cine... Sí, la verdad que sí. Bueno, nos han vuelto locos por la acogida, porque comamos todo lo que haga falta, a portar. Bien comido, bien bebido. Bien bebido, bueno. Y el chute de energía que te entra después de la actuación, ¿no? Sí. Parece que te... ¡Venga! Te da más ánimos, ¿no? Para continuar. La verdad es que es un buen momento. Para irte a dormir después de un concierto, complicado. No se puede. Complicado, complicado. Complicado. Luego tenemos un ritual también, antes de empezar, ¿no? Pues nos juntamos un rato, nos damos nuestro abrazo y... Venga, taca, déjame bien, no sé qué, ¿no? Pues todo eso a un músico te llena mucho. ¡Venga! Y el amor de ventanilla que tú me das Resista agarrao con pintas y el vendaval Lo agita como un velero sin capitán Como las hojas que viajan de aquí para allá Y el amor de ventanilla que tú me das Ni puedo ni se tocan los transe cristal Me acerco y estate quieto, párate ya Te siento como la calza en la madruga Porque eres fría Como suelo de mañanas Cuando salto de la cama Pa' marchar lejos de ti Fría La carta calificada La nube que nunca pasa Que te tapes sola Y el amor de ventanilla que tú me das ¡Vámonos! 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 En el suelo de mañana Cuando salto de la cama Va a marchar lejos de ti Tiri, ti, 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 ti Tiri, ti, ti Frías La carta certificada La nube que nunca pasa Que te tapes sola y 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 llegamos al mes no sé si de marzo mayo de 2010 creo cuando aparece ya vuestro disco explicar un poco el momento previo cómo fue la grabación la construcción del álbum eran canciones que ya había ruotas habían rodado desde hace ya tiempo y como fue el proceso con mucha ilusión ni muy pocos medios la verdad ¿Dónde lo grabasteis? Pues en el local que teníamos, teníamos un local muy bien sonorizado, era una nevera industrial, la verdad que está muy sonorizado y ahí. Luego siempre te queda ahí que este tema no ha quedado muy pulido, vamos a, pero es que o dices un día, ¿vale? Si no estarás todo el rato modificando. Siempre tienes que empezar, es una experiencia además, claro, luego ya seguramente el segundo disco lo tomaremos de otra forma, seguro. Bueno, pues hablemos del segundo disco de la Talega, ¿qué nos podéis contar? Pues que ya hemos empezado. Que ya hemos empezado, por lo menos con el primer tema. ¿Lo estáis haciendo también todos vosotros o estáis ya en algún estudio? Bueno, estamos con un técnico que viene de un gran estudio y es un poco, es casero, pero yo creo que hoy en día ya sabemos todos, ¿no? Que en un gran estudio con un poco, un buen ordenador y un buen equipo, unos buenos micros y un buen técnico, pues hacer, la verdad que un disco, ¿no? En tu casa. Otra cosa es mezclar, masterizar, que eso ya sí que nos vamos a tomar más tiempo en decidir a ver dónde mezclamos, dónde masterizamos. Y hemos empezado pues así, es local juvenil también, medio nos lo han dejado, tal y cual, pero bueno. Sí, nosotros siempre vamos así, medio, medio. No sé si cambiaremos algún día. Pero ahí estamos, ya un poco puliendo el primer tema y esperamos seguir grabando, ¿no? Hay que adaptarse, ¿no? A los nuevos tiempos. El Wallman ya quedó, ¿no? Ahora vamos, ya es malo, tiene que estar, aunque solo sea como recuerdo y eso, luego ya el número de copias que hagas, pero... Casi es mejor y por igual hacerlo en vinilo, fíjate, tenemos edición ahí en vinilo. Sí, ahora últimamente sí que se hacen. Y déjate de CDs y de rollos porque con el CD que hacemos todos, la caja, coger esto al coche, o sea, la caja por un sitio, el otro por el otro, no sé, hay mucha información, ¿no? Internet, en la web, en MySpace o hay mil sitios para poder informarte del grupo y los movimientos que hacen y todo. No lo sé, no sé qué haremos al final, pero la cuestión es tocar y grabar, ¿no? Sí, tocar, que es lo que nos gusta y los directos, yo creo que es ahí donde disfrutamos nosotros y disfruta la gente. Estaba cantado que ibas a dejarme, estaba más que a loco como a maña, metido en tu guerra buscabas desarme, detrás de una tregua que ya termina, wow, wow, los platos, los pelos sin aclarar, una mala cara si va ni más, los pago, los pelos y los por ahí en la bañera, donde ya no te bañas más. Vuelo cuando puedo, ya despertas, aterrizo y veo que tú no estás, de pronto me tienen, tal vez quizás, sin nadie que pregunte, pero la verdad no vivo tan mal. Llego tarde a casa sin avisar, canto por la calle quemámela, Wow, non, vuelo, no. Fumo por las noches para olvidar, un día me quisiste, pero la verdad no vivo tan mal. ¡Gracias! 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 ¿Estamos grabando todos? Como quieras Alberto. ¿Cómo se ve la escena aragonesa desde Huesca? ¡Qué buena pregunta! ¡Qué pregunta! Muy bien, el gesto para daros tiempo, ¿no? Para pensar la respuesta. En Huesca yo creo que hay muy buenos grupos, o a mí por lo menos me gustan varios de Huesca, ¿no? Y Zaragoza pues conozco menos. Quizás igual hay más movimiento pop, ¿no? A lo mejor así como La Tarega, yo creo que es el primer grupo así de música, de mestizaje y... El mestizaje la verdad es que... Hay muchos antecedentes en la provincia de Huesca, ya partiendo desde precisamente los mestizos, ¿no? Sí, los mestizos, claro que sí. Los Willy, Jiménez y Chanela en la parte más rumbera o más... Sí, por cierto. Sí, pero hoy por hoy y en estos años... Ahora no hay... No hay... es más pop y... ¿no? Es que si Peker, que si... Sí, sí. Algún pop, hip hop, ¿no? Sí. Algún... sí, hip hop. Está de moda. Volviendo a Huesca, los locales, citabas ahora a Peker, quien nos recomendó en su momento pues una visita al 21 para ver un buen concierto. ¿Vosotros qué espacio recomendaríais? Habéis hablado de la Sala Edén, ¿no? Yo soy del Edén. Que es... No, bueno. Seguro que sí. Que otros locales por donde se pueda... El 21 se ha enfocado más al indie. Más al pop. Sí, más al pop. Pero está bien. Dicen que está muy bien, sí. Yo he ido a ver a un concierto y bien. El Juanse también es muy local. El Juanse Sebastián. Se ha enfocado al jazz. También solemos ir por ahí. Jazz, jazz. Jazz, jazz. Vienen así grupetes majos. La batería que toca con nosotros, el Emanuel organiza una jazz sesión cada 15 días. Que sople el viento de libertad y que lo escuchen los gobernantes. ¡De arriba! Y de cara al futuro, ¿qué le pedís como grupo La Taleba? Una pregunta también facilita, ¿eh? Sí. Tocando. Sobre todo tener oportunidad para tocar. Eso es lo que... y un poco llevar esta línea, ¿no? Yo qué sé. Además, las cosas van viniendo, ¿no? Cuando trabajo, sin parar de trabajar y hacer. Sí, ¿no? Pero... parece que... luego las cosas te van viniendo... que no te esperan, ¿no? Porque cuando te ofrecen un buen concierto, dices, bueno, ¿y cómo... cómo hemos llegado aquí, no? Claro, que has ido sembrando, ¿no? Eso. Sí. Quizás eso es recoger, ¿no? Lo que has sembrado. Que también para uno es... joder. Sí. Es decir, el trabajo. Pues aquí está, ¿no? Y ojalá que sople el viento, se lleve de los cielos, esos pájaros de hierro, con sus pirujas de infierno. Y ojalá que sople el viento, sacuda los tejados, el tejado del gobernante, de mansiones y palacios. Y ojalá que sople el viento de libertad, sac-sacúdele, sac-sacúdele. Y ojalá que sople el viento de libertad, sac-sacúdele. sac-sacúdele. Y ojalá que sople el viento, se lleve de los cielos, esos pájaros de hierro, con sus pirujas de infierno. Y ojalá que sople el viento, sacuda los tejados, el tejado del gobernante, de mansiones y palacios. Y ojalá que sople el viento de libertad, sac-sacúdele, sac-sacúdele. Y ojalá que sople el viento de libertad, sac-sacúdele, sac-sacúdele. yoين los fríos. Yo hojalá que sople que todos y les damos. Yoallah caiga una alfombra pa´ cuando lleguen los fríos, que la gente de la calle pueda callar sus quejíos. Yo-o-o-o-oo-o-o救íos. Yo-o-o-o.- Freshíos. Yo τον Penado de Denver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!